El señor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El señor de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El señor de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El señor de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El señor de Jesucristo de los Últimos Días Bien Ya se armó otra mi Mario Contra el Cañita Suárez otra vez, güey La gran revancha, güey Ríase, güey, es una broma Limpiar mi nombre, dice el cabrón pinche cínico Ey, 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 ¿qué traes, güey? No dormí bien ¿Para cuándo, güey? Como en un mes más, güey, ya sabes Quieren promocionarla, todo ese pedo Le hacen a la mamada Todo por ver sus caras, güey En un chingo de pósters, cabrón Ya te la sabes, güey En el quinto vas pa' abajo, güey O nos cargan la chingada los dos Parejito ¿Te acuerdas del Mickey Robles, güey? Diez ganadas, güey, cero perdidas ¿Y qué pasó? Pinche gordona jera, güey Le pide que la que sigue, la pierda, güey Se quiere ver muy chingón, muy machín, güey Después de la verga, güey Paz, palos, piedras, güey, cadenas, güey Pinche navajazo en el ojo, güey Que se llevó, güey Le martillaron los dedos, cabrón De las manos, güey ¿Sabes a qué se dedica ahora, güey? Limpia la mierda, güey De los baños públicos Nunca pudo acostumbrarse al olor a caca Y se fue A donde quiera que vayas Va a pestar a caca, güey ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Qué es, güey! Esta es la buena, mi rey. No me hagas pelea, güey. Ya va a tener algo, mi rey. Esta, en esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!